El sorteo que se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre, nueve horas en el Estadio Ignacio Zaragoza, al cual todos los jóvenes que obtuvieron la cartilla del servicio militar durante el presente año tienen la obligación de acudir para que sepan que les va a tocar si bola blanca o bola negra. A todos se les recomendó con anterioridad que no deben llevar cartilla, que únicamente van a asistir para escuchar su nombre y el resultado del sorteo. El efectivo de jóvenes registrados fue de 9.976. Esto va a dar inicio a partir de las nueve horas. Los jóvenes deben de estar antes. ¿A qué horas va a terminar? No, tenemos una hora. Hasta que salga la última bola blanca es cuando se da por terminado el sorteo. El obtener la cartilla del servicio militar, aparte de ser una obligación, es un documento muy necesario para todos ellos. Y sí se ha incrementado. Bueno, ahorita todos ya tienen su cartilla. En enero, sí, de acuerdo a lo ordenado por la defensa, tienen la obligación de entregar su cartilla en el campo militar para el trámite de liberación. Pues un 20, 30% ha aumentado. ¿Pues que está de año? ¿Pues que va? A la clase que les corresponde, como en este año, clase 1995.